y pedro xeros aquí tenéis un nuevo vídeo para ganar lo que tenemos hecho demasiado objeto para toda la banda y hermano traigo todo sobre el evento super evento más bien gente de revolución 3.0 gente traigo todos los objetos y todos los paquetes gente full hd gente te muestro que van a regalar en esta ocasión gente el posible futuro pase de gente vamos a reclamar el evento de recarga de lo gente te muestro nuevas cosas la nueva versión gente muy muy completo este vídeo gente y para ti hermano hoy sabadito para que lo disfrutes mientras estás comiendo gente tu cereal con leche y de hermano si tanto rayo gente de otro hermoso regular activo la campanita y por favor suscríbete al canal de youtube crack y te invito a que me sigas en la página oficial de facebook gente la cual está en un comentario fijado en este vídeo gente para que me siga será que es muy importante si tanto rollo pues vamos a comenzar a crear y bueno hermanos vamos a comenzar este vídeo aquí reclamando rápidamente el evento de recarga gente si me preguntan que este evento de recarga la pared y lo gente es lo más importante eso está muy reciclado gente de hecho vamos a buscar un inventario el doble de este gente igual la mochila súper reciclar mano nada que verá pero la pared y lo gente si me preguntan si vale mucho la pena de hecho ya estaba jugando doble de escuadra gente y las pusieron ahí y buenísima esa pared y lo gente no vamos a la mochila hermano por aquí anda este crack por aquí anda a ver dónde está aquí está armando un poquito en aquí ahora gente sinceramente le digo la verdad nunca en la vida lo voy a utilizar pero bueno está dentro del evento de recarga y pues ahí se va a ver así que en tu muñequito así se vería que eran un poquito en aquí ahora gente pero bueno vamos a la caja de muerte crack que de hecho esta caja de muerte está muy parecida a la de crono hermano por aquí anda la de crono me echan se los busco y se lo enseño que era por aquí anda la de cronito ve dónde anda este crack a ver no es no aquí está en realidad sin la así no pero gente lo mismo donde era que la caja de recarga pero bueno vamos a la pared y lo gente que dice la pared y lo si me llamó mucho atención gente bueno yo tengo pues en la pared y lo gente la de la preventa el pasadil de joker gente está ahí okers quise como se diga ojo a ver a ver aquí está gente no lo que esté este color gente de verdad está muy bueno que está muy bueno y lo voy a investigar qué significa fight no lo investigado si sabes inglés comenta aquí gente qué significa eso bueno gente vamos a hablar de la nueva actualización gente bien lo que es ahora un nuevo rango gran maestro en duelo de escuelas clasificatoria lo que una locura y esto hermano de nuevas armas gente minibus y va a ser un arma terciaria como la m 500 como te dije nuevo de juego gente en apartado de invasión de mascotas no me gusta la verdad esos personajes van a estar súper chetados gente en esta actualización ojito con esto es hermano tenemos lo que es emotes hay gente también cartuchones en la parte de zona social más más de capacidad gente de pared y lo y de granadas ojito con esto es muy importante esta parte crear más granadas y vamos a poder mandar ahora audio gente en el juego se puede hablar por voz como que sígueme etcétera no tenemos en lo que es una skin gente el vehículo recuerde que viene lo que es una colaboración con iron racing no equivoco o algo así gente algo de carrera gente de la nueva skin de vehículo que se viene hermano pero muy importante eso que te voy a continuar gente el primer vehículo gente de hecho yo había platicado eso que algún día van a ser los vehículos o para él o para más para el club con con atributos gente porque solamente hay una enamorada pero gente ese es el primer vehículo gente que va a venir con atributos que obviamente que los atributos que tuvamos a continuación no van a ser para para la tangente solamente van a ser diferentes estiendo la aceleración gente el cual va a tener este vehículo que el cual pues está muy bueno gente está muy bueno eso va a ser que ganan gasten más ahora gente en eso también van a llegar un momento dado machetes cuchillos u otras cosas gente con atributos no sarten con más 12 rango que siguió gente posiblemente no crea igual aquí sería otro gente que sería más velocidad y más durabilidad de vehículo que es lo mayormente que para eso se vería lo que es las esquinas de vehículos para que sea más rápido para que dure más gente etcétera no serían los principales atributos de cualquier vehículo que era el de digamos que más adelante avanzada en otras cosas que no sabemos y tenemos también lo que es ese sin gente que viene ahora te vas a poder casar en free fire gente con esas trajecitos que están muy muy parecidos y muy elegantes para que festejes tu boda con tu pareja gente con tu dúo fiel este sería el paquete masculino gente cual no está nada más gente está coqueto está bien y tenemos lo que es el traje de la novia hermano que para mí era muy hermoso muy bonito y sé que muchas personas te la gusta de trajecito porque la verdad está muy completo gente está muy completo me gusta el diseño el color las rosas hay gente imaginas que pueda ser el ramo estaría buenísimo no gran muy realista yo ya y tirando ahí era mucho de rollo no pero bueno muy bien gente es muy bonito y todo el rollo y gente y vamos a hablar ahora cosas más importantes que te voy a mostrar continuación gente el cual vamos a ver ahora lo que es un nuevo emote crack el cual viene con este evento igual forma del skin del vehículo del coche toda esta colaboración que se viene que harán ha hecho ya publicó en sus páginas oficiales que es oficial en la colaboración con esto de coches de carrera y todo rollo no la verdad está bien gente está bonito y ya muy pronto estará llegando lo que es algo gente pero bueno vamos a la hora de revolución 3.0 que emisaría el 26 gente de este mes ojito con eso vienen muchas cosas de lo muy más importante de toda esta gente te voy a mostrar los posibles pases élites que se viene para esta ocasión gente que te voy a estar señalando con dos lechitos gente lo que es apartado de mujer y de hombre gente o serían posiblemente los pases élites que se vendrían para junio no para julio gente para julio estamos en junio gente para julio serían posiblemente sus padres élites que estarían llegando y gente te vamos a continuación lo que es una skin carena va a regalar únicamente iniciando sesión gente ojito con eso estoy no es oficial la fecha pero gente este skin carena lo va a regalar únicamente por iniciar sesión en este mes que se viene crack el cual está buenísimo que era sinceramente ese pelo que era una locura gente un poquito una acción con gente se ve bien aquí en el vídeo y todo rollo pero en el juego a veces un poquito una quiebra no pero no siento que ese pelo lo voy a sacar mucho provecho gente y ese pantalón creo que estará muy bien gente no me gustan los pantalones que están muy arriba del touch por así decirlo me gustan los panas están en cadera no para que conviene que muchas cosas gente pero la verdad es traje para hacer gratis gente hay que estar agradecidos con arena gente y pues aprovecharlo gente ya más adelante trae más información de esto no y te muestro siguiente traje que seguramente será en un evento gente un evento gastando pocos diamantes porque la verdad no son no ser mejor sinceramente así mejor pero ahí está gente para que vamos a disfrutar lo que era como es que se vería que recuerda que los dos que quedan el azul y el de fuego que es de mujer muy posiblemente gente y las aseguró que va a ser el pase el de mes de julio recuerda que revolución 1.0 salieron dos de ahí dos de esos cuantos trajes como pase élite en revolución 2.0 también salieron el traje de hombre y el rojo de mujer también como pase élite y en esa ocasión gente posiblemente salga el azul y el rojo de mujer gente de pase él tengo que es un hombre y una mujer que bien que está en espacio el tema así de fácil gente te muestra ahora la oro royal gente que vean estado royal gente que locura con esta oro royal de crack díganme el sí o no de arena se la está rifando un mortal con los oro royal gente y qué bueno gente me da mucho gusto porque tienen que dejar huella tienen que dejar esa esencia de cuchilla viendo no no oro royal viene una nueva temporada gente porque son cada dos meses de cambia la oro real gente el cual está buenísimo y ahora tiene que dejar evidencia gente de todo lo bueno gente de todo lo bonito y más para las personas que no recargan muy importante ojo con esas chancletas hermano de short y ese peli terro andando una locura este trajito gente y ahora más importante lo que te quiero mostrar gente quiero que vean esta chancleta hermano algún día sabía que va a llevar una skin gente como machete cuchillo sartén gente pero ahora bien y vean esta chancleta hermano la chancleta asesina hermano para que tiene una nuca a tu compañero gente oa tu enemigo gran cosa de locura es imagina cómo se vería este chancleta gente en tu mano en el lobby crack no una locura esta chancleta gente me da mucho gusto que no se pongan las pilas gente y más que nada pues sea más ingenioso en las cosas que sacan o sea que te va a gustar este skin gente porque la verdad está muy buenísima grave y nada gente espero que este vídeo que recuerda compartirlo con todos tus amigos para que gente para que sigamos creciendo como familia y más personas le llegue lo que ese vídeo y sigamos subiendo y sigamos mejorando el canal muy importante si tanto rollo marta aún representando a mi hijo o sea